Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota con imágenes desde el Estadio Victoria de Aguascalientes, la casa de los rayos del Necaxa Jornada 2, del Grita México Clausura 2022, los rayos con altas y bajas, con un presente gris, pero con la ilusión a tope con sus fuerzas básicas y la presencia de muchos jóvenes mexicanos, la pandilla del Cerro de la Silla. El árbitro asistente número uno hace sonar su silbato, a rodar el balón, es tiempo de fútbol, metiendo a gente en propio territorio del cuadro de Aguascalientes, que con el toque abajo del balón están alcanzando a rebasar ya el medio campo, hasta que viene el toque y el corte por parte de John Estefan Medina, aquí dejando la oportunidad del centro, remate. ¡Gol! ¡Gol del mellizo! ¡El gol que cambia el juego! Ya habían avisado hace un par de minutos, en una descolgada también por la derecha, ahora lo vuelven a realizar, dejan el servicio para este hombre que cuando se la ponen, así de tranquila y fácil dentro del área, no tiene mayores problemas para definir y de esta manera. Cuando la gente comienza a encender sus teléfonos, observamos aquí esta triangulación, vuelve a ganar el balón Maxi Mesa frente al arquero, Maxi trata de meterla por entre las piernas y no pasa. El balón que ahí simplemente queda ante la buena salida de Edgar Hernández. Al minuto 10 se preparó este homenaje al máximo goleador argentino en la historia del fútbol mexicano, Alfredo El Chango Moreno, siempre un gran jugador, muy buena persona y que tras el retiro encontró en el golf un apasionante mundo cuando viene aquí este remate de cabeza que se va por arriba de la portería de Necaxa, un apasionante mundo mi querido Anselmo, en el cual se entretuvo, hay que decirlo prácticamente hasta el último día de su vida, Alfredo El Chango Moreno que en paz descansa. Sí, una extraordinaria persona Lalo. Para este joven con talento ofensivo, jurado otra vez muy solo por la izquierda, se vuelve a encontrar otra vez a Medina, el servicio filtrado al área, la posibilidad para Nico, prefiere deshacerse del balón, lo trata de levantar ahí dentro del área la gente misma del Necaxa, aunque ya el árbitro está levantando la mano y haciendo sonar su silbato, indicando que había posición de fuera de lugar, al menos así le dijo. No encuentra quien le pueda hacer la cobertura por el equipo del Necaxa, porque sale un poquito presionado, porque intenta tener un buen despliegue hacia adelante y después no hay quien le cubra la espalda y ya lo sabe Maxi Mesa y también Luis Romo y atacan el espacio. Otra oportunidad, Maxi con el tiro. ¡Gol! ¡Gol! El segundo para Rayados de Monterrey. Vaya manera de meter el zapatazo por parte de este número 11. Aprovecha ahí otra vez la recuperación del balón. Que destaque no lo calma absolutamente nada porque están exhibiendo muy fácil al fondo defensivo del cuadro de Necaxa. Los Rayos tratando de generarse algún espacio para ver si pueden tener algún contacto con el balón. Viene el tiro centro, el balón que simplemente vigila Andrada, que dice el árbitro que sí lo alcanza a rozar. Aquí el recorte por detrás que realiza Jurado, dejando ya para el Oso González. Viene rápidamente el acompañamiento por parte de Alan Medina, otra vez con el Oso. ¡Buena es la jugada dentro del área! El servicio que ya no se alcanza a concretar. Si se cae, lo hubiera tenido que marcar como penal y al querer e intentar ir hacia adelante y al jalarlo, bueno, no puede hacer un buen contacto. Le termina jugando en contra para esa decisión. Exacto. Pero bueno, Luis Romo, vamos a ver, otra vez centro, por abajo, remate. ¡Gol! ¡Gol! Llega solo y su alma, Dubán Vergara, para el 3 a 0 en este partido. Otra vez una joya de servicio, otra vez el Necaxa regala el balón y otra vez el conjunto de rayados que aprovecha toda esta situación para irse al descanso con este tercer gol y un... Dos goles han sido por esa lateral, ahora cierra la pinza de muy buena manera. Ahí está el Necaxa, es una realidad. Diego Gómez al terreno de juego. Debut para Diego Gómez, mucho éxito en la carrera de este chico. De las notas positivas que hoy presenta Necaxa la tiene rayados de Monterrey que busca el cuarto y aquí está Romo con el bombazo. Le pega el sinaluense que lo hace bien en su presentación. El crecimiento que tiene como plantilla el equipo de Monterrey y la gente que también está enchufada en redes sociales y que evidentemente se ilusiona para que puedan ganar otra liga. Aquí está Necaxa robando la pelota con Maxi Salas. Levanta la cara el tanque y extiende de zurda a toda velocidad de Heriberto Jurado. Le pone pausa. Aquí está este chico de 17 años, insisto, las fuerzas básicas de Necaxa haciéndolo bien. Aquí se metió al área. Cuidado Heriberto con el servicio a la pelota de otro gol. ¡Gol! Fernando Hernández espera que desde las alturas le confirmen, pero Anselmo... Sí, ahí fuera de juego. Mira, ahí está el servicio. Pero bueno, la termina muy bien jurado y entrando por un costado. Había sido autogol de Montes y bueno, este muchacho que la verdad lo está haciendo muy, pero muy bien de lo mejor. Montes intenta despejar, le rebota, pero ya había un fuera de juego antes. Lástima. Con las compras, con las ventas. Explícanos tú que eres Millennial. Bueno, ahí te dejo tantito. Porque ataca Monterrey y pueden ser cuatro. Levanta la cara Dubán. Busca el doblete. Dubán con el servicio. La pelota se va por arriba. La tenía el mellizo Rogelio Funes Mori. Se ha ido a las tribunas del Victoria, pero ahí está Rayados de Monterrey que presiona a Carlos y estuvo cerca el cuarto. Maxi Salas se perfila de zurda. La barrera es de tres. Ahí está Vergara. También Celso Ortiz y el ponchito. Le va a pegar entonces el tanque. Levanta. Viene con el disparo. Y Esteban Andrada le pone hielo a esa pelota que venía con fuego el Xeneise. Bien, ahí en su zona apagando ese disparo del tanque que venía con dirección hacia la portería de Rayados. Bueno, vamos a ver la pandilla. Reitero el saludo a toda la afición regiomontana ilusionada para que este equipo pueda tener una buena actuación en el Mundial y que Javier Aguirre los pueda llevar a otro nivel. El disparo de Vergara y Hernández. Edgar Hernández se recuesta el de Reynosa a Tamaulipas y ahora apagando el fuego en su portería de lo que pudo haber sido el cuarto. Busca el doblete de este hombre que está inspirado y que tiene Arepa bajo el brazo Anselmo. Qué atajada. Certe que hoy lo tiene en la banca ni siquiera ha podido salir a calentar así es que bueno no podrá estar el Uruguay. Bueno pues otro borrado por el tema del COVID ya decíamos que ausente tanto Brian García Tatito como Dieter Villalpando y Ángelo Araos que ha llegado con ritmo del Corinthians y Facundo Batista que llegó la temporada pasada. Este es Vincent Jansen el toro que enviste y busca también su gol y toca la pelota para atrás. Atención aquí está Gallardo el bombazo gol. gol de Monterrey le pegó de zurda y con un bombazo letal pone las redes a bailar. El de Tabasco dice presente estoy de regreso y camino a Catar que me tengan en cuenta porque así con esa determinación con esa convicción vaya goleada de la pandilla del Cerro de la Silla que en Aguascalientes pinta rayas el blanco y el azul y Guede hablando con Valdivia tomándose un café preguntándose qué demonios voy a hacer. Pero no aquí grave error. Y pueden ser cinco se puede llevar manita el Necaxa el toque que viene cerca por poco el Tito Formiliano el toro que enviste el de los Países Bajos claro que ahora también quiere su gol. Como asistente técnico de también en Mundiales y director técnico de la Selección Nacional ahí. Gallardo se apoya con Vincent Jansen ahora nos confirma Juan Carlos Amor y comentarios finales agregaron dos le va a pegar el tico el bombazo por arriba te escuchamos Juan Carlos. Dos minutos más. Esa es la idea dos minutos se me hacen pocos Shavi sinceramente aunque también entiendo que lo podría parar y no pasa nada. Sí hay gente que quiere que ya acabe el partido y otros el torneo aquí está Monterrey el disparo gol sin embargo el árbitro dice calma tranquilos hay bandera levantada el offside Anselmo que viene previo pero de cualquier manera son cuatro goles y Jansen cerrando la pinza le marcaron el fuera lugar a Campbell yo creo que no existía pero muy apretado lo están dando por por terminado el partido así culmina una noche triste para los decaxistas una llena de ilusión para la pandilla se cumple el pronóstico el vasco Javier Aguirre allá agradece a Pablo Guede y bueno Monterrey dando un fuerte golpe de autoridad siendo un gran contendiente Anselmo Alonso se ha llevado los tres puntos allá a Nuevo León Amén